muy buenas tardes que tal están pues aquí mire visitándolos viendo a ver qué en qué se puede ayudar a personas que tengan necesidad de algo porque como estamos somos una institución como le dijera un ministerio que se llama la voz que clama en la usa y andaban visitando tomando vídeos para hacer algunas personas que necesiten algo y que quieran para que alguien les pedirle a alguien para que para que les puedan ayudar porque hay personas de buen corazón que en veces en ver la pobreza de uno lo pueden ayudar entonces esa es la cosa por eso ya no tomando vídeos como me actualizaron ustedes me dan el permiso para para tomar este vídeo entonces pues ya se dan cuenta ustedes de esta gente como viven en la pobreza en veces no es por lo porque no haya como dijera porque uno quiera estar pobre sino que a veces las situaciones económicas son bien difíciles en este país porque aquí en honduras ustedes saben cómo han pasado muchas pandemias muchas epidemias de una cosa y de otra entonces aunque haya trabajo los trabajos ven bastante poco se gana poco y los salarios son mínimos no alcanzan para nada entonces yo no sé voy a enfocar aquí a los señores estos para ver que nos cuentan sobre sus tristezas o algo para ver si alguien que los quiera patrocinar en algo necesiten algo quieren pedirle a alguien que los quiera patrocinar que alguien quiera poner un derecho de la arena que ustedes saben que en eso andamos para ver si dios pone personas de buen corazón y nos puedan ayudar a ustedes en algo no sé si tienen alguna necesidad que les quieran decir a alguien que algo que les ayude les ayude a ustedes en algo y nosotros necesitamos por lo menos una ayuda así como una producción un dinerito que sea poco para ayuda mire que les ha vendido un estudio de luz a estas casas de museo alto y nosotros somos pobres sí yo le entiendo por el caso pero entonces como les digo yo a ustedes yo sé que hay personas de buen corazón personas que saben que hay un dios que todo lo puede y qué por eso le rogamos le rogamos nosotros también que las personas de buen corazón que quieran portar un granito de arena para otras personas que necesitan que lo hagan que dios los va a ayudar a ellos los va a proteger y los va a ayudar mucho pues porque que hace obras que sabe que que siempre cosecha como dice pero como le digo yo ahí está esa niña también diciendo que bueno hay niños bastante en esta casa hay dos niños y tres niños de que no que necesitan cositas por lo menos juguetillos cosas que niños aquí hay niños que no tienen juguetillos para jugar si algunas personas de buen corazón quieren de verdad ayudar a estos niños con algo ayudarles en algo también con juguetillos un niño es contento feliz con un juguetillo que les regalen y eso les pedimos a varias personas que tengan el buen corazón de ayudar a estas personas pues para eso andamos ahí viendo que se hace pues si acaso este vídeo no sale muy 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 perfecto es porque primeramente principiante y segundo el teléfono no es de es un teléfono de los baratos para decir así pues por si alguien de repente también quiere aportar uno porque los vídeos hagan más perfectos se les agradecer mucho porque andamos queriendo hacer la obra para estas personas y con la ayuda de dios pues hasta aquí como les digo estas personas ya dijeron lo que es lo que directamente se les pueden ayudar ahí las personas que tengan buen corazón dirán que hacer que en que les puedan portar a ellos entonces y ya para eso como le digo pueden llamar a mi número yo también a ellos les voy a pedir el número de teléfono de ellos y ya para estar en comunicación con ellos pero por el momento eh pueden llamar a mi número o cualquier cosa ahí y estaremos esperando que dios toque corazones y pueda ayudar a estas personas muy buenas tardes y que pasen una felicidad de ustedes y a los que están por allá también no sé si te diría buenos días o buenas tardes porque no sé la hora que van a ver estos vídeos pero que dios les bendiga y pasen feliz tarde